Y yo les digo que no, para nada. Todo contrario, me siento muy orgulloso de ser uno de sus compositores. Pero también siento nostalgia. Han sido 36 años con una banda con los que he estado más tiempo que con mis hermanos biológicos. Y también siento ausencia. Por lo que esta canción, con vuestro permiso, se la dedico a Mario Martínez. Que su memoria permanecerá en canciones como esta, por siempre. Cada noche ya amanece en París. En el día en que todo ocurrió. La fortuna se ha reído de mí. Sorprendido espiando, el lobo escapa huyendo. Y es mordido por el mago del silla. La fortuna se ha reído de mí. La fortuna se ha reído de mí. ¡Muy bien! ¡Vamos, queridos! ¡Queréis aullar conmigo! ¡Aullido! ¡Aullido hombre en un parís! Da la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Sofre unido espiando Huelo fresca paullando Y es mordido Por el mago del Sia La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Denise La luna